¿Te gustaría conocer el Master Plan de Punta Cometas? Pues bien, aquí lo tengo para ti, con muchísimo gusto te lo voy a explicar. Ahora vamos a mi pantalla. Muy bien, y este es el Master Plan completo de Punta Cometas. Es un desarrollo residencial que va a tener una barra perimetral por todo alrededor. ¿Ok? Todo esto va a ver una barra perimetral. Y entonces, ¿dónde está la entrada? Porque hay un acceso restringido 24-7 con su caseta de vigilancia. Eso lo vas a encontrar por aquí. ¿Ok? Por aquí está el acceso restringido a Punta Cometas. Por aquí está la carretera que va de Sierra Papacal a Chuburna. Y aquí ya tenemos la entradita a Punta Cometas. Y tenemos todos estos clústeres, que son 21 clústeres, que realmente no van a estar separados unos de otros. Son clústeres, digamos, son grupos de casas. Sin embargo, no van a estar separados. No hay un segundo acceso, alguna segunda restricción a cada uno de estos. Solamente están nombrados. ¿Ok? Entonces, la etapa 1, 2 y 3 están por esta parte. Esta parte, que es lo que ahorita se está comercializando. Y la pregunta que todos nos hacen, oye, ¿y dónde están las amenidades? Pues yo creo que es bastante intuitivo, porque ya viste que está lleno de iconitos. Están aquí en la parte central. ¿Ok? Entonces, aquí nos está marcando las explanadas, los circuitos, todo está por acá. Mira, por aquí están las canchas, el fútbol, canchas de pared de este lado, el bar. Ok, aquí tenemos en la parte central todas las amenidades que van a estar disponibles para todos los condóminos de aquí, de Punta Cometas. Entonces, vale, ¿qué es lo que te puedo recomendar? Que esto es algo relevante y que nos llegan a preguntar mucho. Oye, ¿qué terreno me recomendarías? Entonces, si eres una persona que gusta de lo que está, de estar en mucho movimiento, de que haya gente, de que pasen, pues no tantos carros, porque es un residencial, pero de que te gusta más estar en movimiento, pues vale que cercano a la parte de lo que son las amenidades, pues puede ser una buena idea. Y ahorita se están comercializando en etapa 3 estos que están por acá. Entonces, si te gusta estar cerca de amenidades, te recomendamos terrenos que estén por estas orillitas, porque vas a llegar muy rápido a lo que son las zonas de amenidades. Por otro lado, si eres una persona que le gusta más, que no haya tanto movimiento, estar en un lugar un poquito más alejado, pues entonces te puedo recomendar los terrenos que están más cercanos a los finales de las calles, porque ahí naturalmente van a pasar menos gente, va a haber menos tráfico y todo esto, ¿vale? Igual te comento, es un residencial, no es que vaya a haber mucha gente transitando, no vas a ver un desfile de personas, porque es un residencial, ¿ok? Entonces, el acceso es restringido, no pasa a nadie más, más que las mismas personas que son habitantes de ahí. Pues muy bien, entonces, en general ya conoces lo que es el Master Plan de Punta Cometas, y con muchísimo gusto en la descripción de este video vamos a dejar un link para que puedas ir y lo puedas ver y lo puedas ampliar, ¿vale? Buenísimo, pues espero haber ayudado un montón, que estés muy bien y que pases un gran día. ¡Hasta luego! Gracias por ver el video.